De nada, el pibia. Es que hasta me duele la boca cuando lo digo. ¿Y cómo fue? Lo de mi marido. No, lo del nombre. Tus padres no te querían o algo así, ¿no? Fue de repente. ¿Lo del nombre? No, lo de mi marido. Ah, sí, 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 suele ser así, sí. La gente no va por ahí diciendo... ¡Atentos que me voy a morir! No hagan planes para el fin de semana. ¿Qué va? La gente no avisa, ¿no? Estás viva y cataplán. Al minuto te fuiste a la mierda. Bueno, mi primera suegra. Mi primera suegra nos fastidió las navidades. Se murió en navidades. No, murió a finales de enero. Por eso digo que nos fastidió las navidades. Ya. ¿Y tú cómo estás? Pues yo, pues... Mira, ya ves.